Música 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 Bueno amigos, estamos aquí para hablar un poco de asunción del cine Sí, hay que ver el cine Lo primero que viene del cine es que por lo menos es barato, ¿sabes? Porque si fuera caro, se joder no El cine americano, si en español, claro Venga, vamos Todo junto puede ser Todo junto, eso no puede ser Música 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 Música